Hola, quiero conminar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección octava en Chihuahua, para que regrese a la mesa de diálogo en la cual empezamos el otro día, el jueves de la semana pasada. Extrañamente estábamos platicando y resulta que por alguna razón ya no regresaron, pero también están ellos ahora pidiendo una serie de situaciones que realmente nos extraña mucho. Hay prestaciones que se quedaron debiendo de la administración anterior y eso es lo que estábamos viendo en una mesa en conjunto con Hacienda y con Educación para poder resolver esos pagos de un adeudo que nos dejaron. Pero en eso estamos trabajando y yo los conmino a que regresen a dialogar en esto. Hay la preocupación de que están ellos a través de una presión de toma de las oficinas desecho, están ellos presionando, pero entendemos que es para una serie de posiciones estratégicas que el sindicato quiere en una administración, que esta administración, este gobierno estatal y todos los gobiernos estatales de la república, están en sus manos la rectoría de la educación. El sindicato tiene su función, la secretaría tiene su función y lo que más nos interesa es llevar esta educación a nuestros niñas y niños en el Estado en condiciones de paz, en condiciones de que se dé ese momento mágico del aprendizaje con la enseñanza. Por eso, regresemos a platicar y regresemos a lo que nos ha encomendado la sociedad, a dar esta educación que nos están requiriendo nuestros niños y niñas del Estado, pero una educación de calidad. Yo les aseguro, papás y mamás de nuestros niños y niñas del Estado de Chihuahua, que vamos por todo para mejorar la educación en este Estado. Eso me comprometo a hacer y eso este gobierno está comprometido a lograr. Tienen con ustedes a su secretario de Educación. Gracias.